Te invitamos a conocer el caso de éxito de Mueblería y Colchonería La Nacional, quienes han iniciado su proceso de transformación digital. En un mundo cada vez más conectado, la transformación digital se ha convertido en una necesidad para empresas e individuos por igual. Muchas industrias se enfrentan a desafíos como procesos manuales, falta de eficiencia y dificultades para adaptarse a un mercado en constante evolución. La transformación digital ofrece soluciones innovadoras para estos desafíos, permitiendo a las empresas optimizar procesos, mejorar la productividad y alcanzar nuevos mercados. Los beneficios de la transformación digital son innumerables, desde la flexibilidad hasta la capacidad de tomar decisiones basadas en datos en tiempo real. Es por esto, por lo que después de recibir asistencia técnica con nuestro programa de Activa Industria 4.0, Colchonería La Nacional, se convierte en un caso de éxito por acercar sus procesos de manufactura a la transformación digital. Conozcamos su experiencia. De los principales retos que nosotros vimos cuando pensamos en transformación digital fue precisamente el hecho de que no podíamos continuar nuestra evolución hacia una industria 4.0 sin abocarnos a un proceso integral de transformación digital. Sin estos procesos de transformación digital, no hubiésemos avanzado todo lo que hemos avanzado en términos de facilitación de los procesos, agilización de los procesos y también, por supuesto, mejora de la eficiencia y disminución de costos. La digitalización de nuestros procesos ha contribuido mucho a incrementar la productividad a todos los niveles de la empresa, pasando de procesos manuales y no documentados a procesos documentados, digitalizados. La digitalización es el nuevo presente, ¿verdad?, y futuro de la industria. El futuro de la transformación digital es emocionante, con tecnologías como la inteligencia artificial y el Internet de las cosas que están transformando la forma en que vivimos y trabajamos. ¿Estás listo para dar el siguiente paso en la transformación digital? Si quieres conocer más sobre transformación digital, visita industriasrd.mic.gov.do ¡Gracias! ¡Gracias!